Cuando yo era pequeño, yo veía que siempre la mejor carne era para mi papá y yo deseaba crecer y ser el hombre de la casa. Y cuando crecí y fui el hombre de la casa, la mejor carne era para los hijos. Esta vaina sí ha cambiado. Antes las mujeres atendían al marido. Ahora no. Ahora el marido es el que tiene que traer, como en el video que vimos, usted tiene que responder y mantener. Pero no espere que usted va a recibir mucha atención, porque mis hijos son primero. ¿Y desde cuándo es así? De eso vamos a hablar aquí en el Ministerio de los Hombres. Ok, miren señores, lamentablemente eso es algo que está pasando y no es algo que está pasando siempre. Es algo que está pasando de un par de generaciones para acá, donde las mujeres, con esto del empoderamiento y querer quitarle más valor en su vida y en la familia al hombre, simplemente se lo pasaron a los hijos. Y hoy por eso tenemos niños que respetan menos a sus padres, tenemos niños que son más malcriados, tenemos mayor delincuencia, porque mientras un hijo respeta menos a su papá, más fácil es que sea delincuente. Y tenemos más hogares destruidos de los que deberían, simplemente porque la mujer no le dio el valor que le correspondía a su marido, que es el que resuelve en esa casa. Ahora queremos darle el mayor valor al niño. O sea, hay madres que desautorizan al padre. Sí, claro que sí. Muchísimas. Y eso no solamente es un problema. El papá baja una raya y la mamá lo desautoriza. Eso no solamente es un problema en el matrimonio, es un problema para el hijo. Hace unos días atrás, por primera vez mi esposa hizo algo así, que yo le estaba corrigiendo a la niña con algo. Tú lo dijiste aquí, que tú le diste otro para ella. Ah, no, no. Yo fui drástico con la niña y ella vino a ver, me dijo, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué tú quieres? Tú estás fregando, ¿estás fregando? Déjame tranquilo. Y después, tranquilo, dije, güey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando estén nos corrigiendo a la niña, no vaya a ver qué pasa. Claro. Usted después me dice, mira, tú crees que tú... Vale, entiendo. Pero no ahí. Y ella me dijo, hey, sí, es verdad. Porque es un asunto que nosotros dos tenemos claro. No se puede crear esa desautorización. Automáticamente, cuando eso pasa, se rompe la dinámica y los padres no necesitamos que los hijos nos amen. Necesitamos que nos respeten. O que nos tengan miedo una de las dos. O me amas, o me respetas, o me tienes miedo. Pero me tienes que obedecer porque yo soy el que sé y quiero lo mejor para ti. Así funciona. Y las mujeres lo están jodiendo. Sí, nosotros trabajamos para que los hijos de uno le cojan miedo a uno y amen a la esposa. Pero entonces la esposa es la que no le da la puña a nada. Estoy trabajando, me estoy sacrificando para que los hijos míos te cojan mucho amor, te amen, te quieran. Entonces, haz tu función, cumple tu rol de tú balancear la vaina. Pero no, tú, y te digo, letal. Dale, invítame. Nosotros estamos hablando de las mujeres mujeres que dejan de ser esposa para ser madre. Primero que esposa. Yo he visto mucho el caso, yo lo he visto, de mujeres que dicen, yo me divorcio, a mí no importa, ya yo tengo mis hijos. Yo he visto casos de mujeres que dicen, ya yo, teniendo a mis hijos, ya yo estoy feliz. Como que el hombre fue simplemente un utensilio provisional que pasó por su vida. Y yo quiero, voy a decir otra cosa, y es que con eso de desautorizar al hombre, si lo más importante para ti son tus hijos, empieza a tomar decisiones que beneficien la salud mental, emocional y el desarrollo en todo el sentido de la palabra de tus hijos. No hay nada mejor para tus hijos que tener a su papá cerca. Las mujeres que destruyen un hogar por el hecho de tengo que perseguir mi felicidad o porque yo fulano me gusta más que el de mi casa o porque yo me quiero empoderar a quien usted está sometiendo a sus hijos a un sufrimiento totalmente innecesario. Yo recuerdo una mujer, una chica que llegó a mi vida en un momento donde ella tenía dos hijos, me superaba en edad y ella dejó a su esposo por el sueño de estar con el hombre que ella quería y los hijos empezaron a hacer un cuadro en el colegio, un colegio privado importante de este país y a los hijos le dijeron dibuja tu familia y un dibujo cada de los dos hijos de la familia, la embrita y el varón, hicieron un dibujo donde la mamá era súper grande el papá era chiquito, no le pusieron pies, no le pusieron manos y la psicóloga determinó, Rubén sabe de esa vaina, que por no ponerle pie al papá, por no ponerle mano al papá, por dibujarlo chiquito es porque para ellos su papá era una mierda y él no era un mal hombre y los dibujos determinaron que a ella le dibujaron grande porque para ellos tú eres buena y él es malo donde no era el caso, el papá no era violento, no era alcohólico, no era nada, simplemente ella lo dejó por estar con un muchachito que le daba guatado mejor que el don y yo a esa tipa le dije fulano, tú querés decir una cosa, tú no vas a formar familia conmigo y yo no puedo darte lo que ese tipo te da, regresa con tu, restaura tu matrimonio, habla con él, Salomón, porque tú le das, ese día volví y le di y le dije ve allá, llámalo y en lo que ella lo llamó y negociaban el volvés, volví y le di dos veces más, pero hoy en día son una familia feliz y una familia unida, se las mandé a rejugar para allá, limate todos sus bordes, ustedes me están dañando el mensaje, dañado, no fue tú empezarte con la historia de un amigo, fuiste tú mismo que la dañaste, tú la dañaste tú mismo, pues él empezó con la historia de un amigo, la experiencia me ha demostrado, él inició bien, mira, hay tres cosas, la mujer es cierto, la mujer no puede, lo primero es que la mujer no puede dejar de ser mujer en ningún momento, en cuanto, porque mira, en ese sentido hay muchas que dejan de, se olvidan de los hijos cuando se van a buscar el amante, pero entonces en la casa quieren ser madre y descuidar ser el mujer para ese hombre, entonces si tú vas a hacer eso, no dejes de ser mujer en tu casa y a los hijos realmente hay que enseñar el lenguaje del amor de ambos padres, nosotras somos más protectoras, que mami amor, que párate, que te soban, pero el hombre es el que te protege, el que provee en la casa, el que te trajo comida, mi amor, tu papá no te da cariño en cuanto a un beso, lo que sea, pero mira, trajo la comida, es el que no está trayendo que comer, lo que tú te pones, o sea, enseñarle a los niños ese lenguaje del amor de tu papá para que él sea significante, un significado en tu casa y ese hijo no le pierda el respeto, el amor, la admiración a su papá, entonces están criando de una manera que se olvidan del padre, yo soy la que te está preparando la comida, pero ¿quién fue que la compró? Fue el papá que la compró. Voy a incomodar ahora con lo que voy a decir, pero el tipo de hombre que permite que eso suceda en su casa son betas y me paso a explicar el por qué son betas, si eso llega a suceder, lo primero que el hombre tiene que hacer es mandar al diablo a su esposa con todo lo que está incluido de por medio, amo a mis hijas, quiero a mis hijas, la salud y la quiero, pero mi lugar no puede ser reemplazado por nadie, eso no es algo negociable y si tu esposa te está demostrando a ti que hay que reemplazar el lugar tuyo que tú eres el proveedor el que resuelve el que está ahí y te quieren comparar, te quieren poner en la posición de tu propio hijo que eres tú que lo mantienes y que tú la mantienes a ella y que tú estás ahí y que tú resuelves, pues lamentablemente yo como una persona no puedo estar así porque yo tengo que estar bien claro de cuál es mi postura y cuál es mi posición y si a ti se te olvida cuál es mi postura y si a ti se te olvida la importancia que yo tengo como hombre y la importancia que yo juego en la familia, pues lamentablemente usted y yo no podemos estar juntos, mi hermana, es usted que tiene que tenerlo ahí y tiene que inculcarlo también y no tengo que recordártelo, tiene que inculcarlo, dale ahí. Otra cosa, mira, hay lo que decía Invítame, hay mujeres que toman el hombre como una etapa, como que prefieren los hijos y dejar el varón y cuando los hijos crecen y se casan y se olvidan de que tuvieron un hogar o porque cada quien es así, o sea, eso sí es una etapa, el criar a tus hijos, van a ser hijos de por vida, pero va a haber un momento en que esos hijos van a tomar su vida y tú que elegiste tus hijos, te vas a quedar sin marido, o sea, eso sí es una etapa. Síndrome del nido vacío, el síndrome del nido vacío es cuando los hijos ya hacen su propia vida y si no hubo una relación construida en el matrimonio, cada uno puede vivir en la casa, pero cada uno está por su lado o está separado y lamentablemente en la mayoría de los casos para la mujer que ya es una mujer adulta se queda sola o un tipo que de vez en cuando la maja y la manda para su casa. El hombre tiene más facilidad de ser un hombre adulto y reconstruir otro hogar normalito. La mujer tiende a padecer más en ese caso. Siempre va a haber el síndrome del nido vacío después que los hijos crecen porque los hijos, bueno, por ejemplo, ya la mía mayor se me casó. O sea, los hijos se casan, los hijos crecen y llega un punto que tú dices que tú dices güey, fuera de aquí, fuera de aquí ya, fuera de aquí, haga su vida porque yo no la cría usted para que usted sea una que vive en mi casa todo el tiempo. Yo quiero que usted me dé nieto ahora. Entonces, ahora hay que construir una familia, hay que construir una relación entre los esposos y esa relación hay que construir desde antes. Lo que pasa es que en los matrimonios y en las relaciones de pareja se están tocando temas que realmente yo entiendo que no debería ni siquiera de tocarse. ¿Cómo puede ser que a mí se me olvida lo que yo gano, lo que yo trabajo y lo que yo me sacrifico y lo que yo me esfuerzo? Se te puede olvidar a ti. Si a ti se te olvida, nosotros ni siquiera tenemos que tocar el tema, vete para el diablo. Pero a mí no se me puede olvidar y como yo lo tengo bien presente y como yo estoy bien claro de la importancia que yo represento en una familia, como yo lo tengo bien claro, el primero que coge vuelo soy yo. A mí no se me olvida. Yo sí estoy bien claro del esfuerzo mío. Si tú no estás clara, que deberías estar clara, pues lamentablemente yo soy el primero que me abro de ahí. Eso es lo que yo creo. Eso no son temas de que yo creo que mi mujer me tiene que valorar más. No, yo no creo. Usted se puede ir para el diablo 50 mil veces. Yo no tengo que creer. Eso no son temas que yo tengo que dialogarlo contigo. Tú tienes que tenerlo presente y si tú no lo tienes presente, ahí entra la vecina. La vecina, la tipa del colegio, vámonos para el Ignacio, vámonos para el cine, vamos a conseguir una tipa que sí lo tenga presente en lo que tú tengas limbo y fácilmente mañana a ella la ponemos a hacer la representación de lo que tú debiste de hacer o de lo que hacía un tiempo que se te olvidó. Y ya no hay que complicarse. Ahí está más que no hay que darle tantas vueltas. Tú si eres crudo, énfasis, sí, pero es así y ya. Es la realidad. Con una novia que no tiene hijos. Supone que esas son cosas que uno no sabe porque, por ejemplo, una mujer que tiene hijos uno puede más o menos ver, pero una que no tiene hijos, ¿qué medida puede tomar el hombre para ir viendo esas cosas, pero no sabe, coño, aquí no hay problemas. Su papá. Su papá. Como una muchacha trata a su papá, va a tratar un marido. Como una suegra trata a su marido, su hija va a tratar al marido de ella. Cuando usted está en amores con una muchacha, yo siempre le digo a los jóvenes cuando le he charlatado por los jóvenes, digo, aparezcase de repente en la caja de esa mujer, no le avise que usted va, llegue de paracaídas, y llegue sin hacer mucho ruido, llegue, y llegue, a ver cómo, qué está pasando ahí, escuche, antes de tocar la puerta, escuche la conversación que hay adentro, a ver cómo se abran, cómo se tratan, y luego entabla en conversación con la doña, y así, enchiste y pregunte cómo la muchacha trata, como una muchacha trata a su papá, va a tratar a su marido, porque es su primer amor. Cuando estamos conociendo a un chico, nosotros nos fijamos como mujer, cómo habla de su mamá, cómo trata a su mamá, cómo habla de sus hermanas, no, 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 aquí ya las mujeres no hacen eso, no, aquí las mujeres, ya las mujeres aquí no le importe esa vaina, eso es lo que debería, eso es lo que debería, es lo que debería, por eso, para pasar a la cuaca, y quiero escuchar el cuaca, hemos quitado la palabra, quiero que el cuaca así, y diga, por eso es que hombre que me escucha, la mejor mujer o el mejor partido para ti, es la mujer que viene de una formación hogareña paternal, que viene de un hogar completo, patriarcal, patriarcal, la mujer que viene de un hogar donde la figura paterna no estuvo presente, o estuvo presente de manera irresponsable, o no tuvo papá, esas son las mujeres que protagonizan el discurso de mi felicidad, yo no necesito a los hombres, yo esto, yo lo otro, yo lo otro, y aunque para casarse contigo y meterte en una casa con ella, ella dice que le va a gedo, tarde o temprano, ese espíritu dentro de ella está vivo y va a resurgir, el resurgir del espíritu de que te va a ir a respetar, va a restar la importancia al peso que tú representas, va a minimizar cualquier cosa que tú digas, cualquier proyecto, cualquier nada, y va a ser un caos para ti, señores, formar una familia y unirse con una mujer es una decisión demasiado delicada, porque tú, por ejemplo, te metes con ella con 31 o 32 años, y tú te vienes a dar cuenta que ella no era lo que tú pensabas a los 45, y con dos muchachos, y con dos muchachos, tú le diste tus 30 a una loca del diablo que por vaina de no tener papá, está tú siendo afectadora mismo, y no son todas porque yo no tuve papá y soy una gran mujer, también, yo estoy hablando de la, de la, de la, de la, de estadísticamente la importancia de la formación barriera, esas mujeres que respetan al papá o que minimizan al papá delante de los hijos, son las que no aprendieron a respetar a su papá en su casa, por ejemplo, una red flag, una tipa que tú estás conociendo, que te diga, ay, mi papá me tiene harta, no me deja salir, uff, ya, mi papá, le estoy cogiendo odio a mi papá, quiero que se muera, ay, mi papá esto, yo no sé por qué yo no tuve otro papá, esas son las palabras que ella va a utilizar en el mañana para referirse a tu persona, quiero que mi esposo se muera, no sé por qué no tengo otro esposo, no sé qué esto, la, enfócate, creo que fue Rubén que lo dijo y Bianca le secundó muy bacanamente sobre, Israel, sobre la importancia de ver cómo ella trata a su figura paterna, lo respeta, lo honra, lo llama, papi, cómo estás, cómo te sientes, va a la casa, lleva su detallito, le da su masajito al viejo, le busca los zapatos, le prepara su café, o ella con el papá no le importa esa vaina, o peor aún, no tiene papá, ya lo voy a tener que decir algo que no, o si lo tiene el papá, era un loco, ella no lo quiere, el papá no la busca, ella no la busca tampoco, ese desorden, si ahora alguno no quiera, no es discriminando a nadie, pero hay que discriminarlo a ustedes, ese desorden, afecta, ese diosincrasia, esa formación que ella recibió, incompleta, la va a manifestar en tu hogar, no puede dañar la dinámica, loco, mírame, las peores mujeres que yo he conocido en mi vida, las que más daño me han hecho, venían de un papá abusador, que si a la niña le regalaban una tortuga, el papá se la comía, le regalaban un conejo, el papá se la comía, le regalaban una muñeca, en navidad, el papá se la quemaba alante de ella, y esas chicas crecieron con una figura paterna distorsionada, no entendieron lo que era tener un papá responsable, responsable no solo económicamente, sino un afectivo que cuida, que protege, que sobreguarda, no crecieron con eso, y tú sabes qué tal esas mujeres, son un desorden para la vida de cada hombre que las conoce, te voy a decir, te voy a hacer una pregunta, no, te quiero hacer una pregunta a ti, y voy a dañar la dinámica con la pregunta que voy a hacer, tienes que apagarlo si no vas a preguntar, te voy a dañar la dinámica con esto, y te estoy diciendo de cosas que yo, y si la mujer con su papá es la mejor persona del mundo, y le ha servido su café, lo ha tratado y lo ha brincado, y con el esposo, es un hijo de su madre, ¿cómo manejamos ese tema? Porque ha pasado, fácil y sencillo, es que yo, es que a mí no me importa al momento de mi relación estar conmigo, mujeres que con sus padres, bien, ese es mi papá, y mi papá, y son locas con su papá, y con su pareja son todo lo contrario, con su esposo, ese es mi esposo, no vayase de ahí, y cambian el esposo por los hijos, y cambian el esposo por el primo, y cambian el esposo por el sobrino, y totalmente excluido lo del tema del esposo, ¿qué hacemos? Hay gente que viene de casa buena, de familia buena, estudian en colegio bueno, y tienen mamá buena, y papá bueno, y hermano bueno, y lo ponen en la iglesia, y hacen el barnizvá, y hacen el brilá, y hacen la primera comunión, y como quiera, son gente que no sirve, hermano, hay gente que lamentablemente, mírame, la vida le ha sonrido de una forma, que ojalá todo el mundo tenga esa suerte, nacen en buena familia, nunca han pasado hambre, no sufrieron la pérdida de un ser cercano que los traumara, que los frustrara, conocen a una persona que la cuida, que la protege, y como quiera, fracasan, y como quiera, le va mal, y así como hay personas que la vida no le ha sonreído, nacen en un maldito barrio, de edad, la mamá lo que es, venden para nada, no conoce al papá, y tú dices forma, y es la mejor persona mañana, y de todo, entonces en ese caso que tú mencionas, coño, hay casos locos, hay excepciones, y las hay, claro que sí. A veces son mujeres que tuvieron una relación, esa la trató mal, y ya por eso, paga el otro. También está el caso donde el marido que ella eligió, no tiene las cualidades para ella admirarlo, y aunque ella es súper con su papá, o sea, y no solamente, no solamente, no solamente, no solamente, está el hecho de que ella trató bien a su papá, o que ella admira a su papá a un nivel, está el hecho de que el marido que ella tiene, tiene que admirarlo parecido a como admira a su papá, porque de lo contrario, no le va a nacer el trato adecuado, lamentablemente, porque eso es natural, eso no es algo que simplemente tú lo piensas, lo calculas, tiene que salir, tiene que nacer, porque tú lo puedes calcular y decir, yo voy a ser así, pero desde que da la vuelta y la naturaleza se inclina, tú vas a hacer lo que te diga la naturaleza, tiene que ver mucho también con la masculinidad del hombre, puede ser que ese marido no sea este hombre que, ay, yo te protejo, mi amor, sino que es el que, ponte ahí, ponte aquí, ponte, o sea, no se ve que sea el hombre que resuelve en todos los sentidos en su casa, tú sabes que, por ejemplo, con esa respuesta, yo tengo mi hija mayor, tiene 24 años, la crie yo solo, o sea, mi hija mayor es una copia mía con el pelo largo, Israel la conoce, mi hija mayor es doctora, mi hija mayor, le dije 24 años, y es independiente, ¿qué pasa? Es difícil que ella encuentre un hombre en su vida que se acople, porque que mi hija creció viéndome a mí, y yo soy un hombre, aparte de que soy de la vieja guardia, soy un tipo que cuando tenemos que sentarnos a hablar, hablamos de usted, entonces, ¿qué pasa? Cada hombre que ella encuentra en su vida, yo lo veo hasta como un hijo, porque ella es, te estoy diciendo, que ella es, o sea, ella es un hombre, con el temple de un hombre, con toda la feminidad del mundo, pero cuando ella ve al tipo, le dice, tú estás flojo, y tú estás flojo por esto, tú y aquello, y podemos salir para el deves al cine, pero pasé mi pareja, tú no caminas, entonces eso pasa con ese tipo de mujeres, las mujeres están acostumbradas a esa maternidad, entonces, cuando hay una figura paterna que realmente cumple su rol, y esa joven que recebiendo ese hombre, va a buscar algo parecido, y los hombres por lo regular no andan en eso, los hombres lo que están es, te hablan a mí, que culazo, vamos a date, y cuando encuentran con una tipa así que chocan de frente, ahí, no saben qué hacer. Deja la suelta de la embanda, por eso es que hay muchas madres solteras, y mi también te voy a explicar eso, mándala para el diablo con todos los muchachos, si tú eres mal padre, no lo soy, pero se mandan para el diablo a todos, y ya después hablamos, tú estás como medio loco, es que la prioridad tengo que ser yo, yo tengo que ser la prioridad obligatoriamente, porque tú me vas a decir a mí que la cabeza, el proveedor que está ahí, tú me vas a mí a desplazar, no mi hermano, por eso es que hay demasiadas madres solteras, y después dicen, el tipo es un desgraciado, el tipo es un descarado, no, es que usted tiene que saber, que usted tiene que respetar al hombre que está ahí resolviendo, y tiene que inculcárselo a los hijos, y no puede decir que desplazar, decir que en mi lugar, decir que por uno de los muchachos, usted está como loco, se manda para el diablo, yo lo te juro. Oye, espérate, en cuanto al tema, lo estaba oyendo usted de hablar, yo le voy a decir algo, la maldición más grande que la humanidad puede tener, es cuando Dios le da la bendición a una mujer que no sabe cuál es su rol, de volver la madre, esa es la maldición más grande que existe. Ya, me voy. Cuando una mujer que no cumple su rol, se vuelve madre, lo primero que intenta es volver, como ustedes han dicho, a ese niño, la prioridad de su vida, y el marido ni siquiera en un tercer lugar está, porque después de ese hijo está su mamá. El diablo. Y ustedes saben qué hacen. sí, sí, sí. Cuando una mujer cría a ese muchacho, lo que cría es un vagazo, porque ese muchacho, con ese mamapoyismo que esas madres quieren tener, que ya desplazaron al papá del muchacho, lo desarticularon, entonces crían a niños adultos que no sirven para nada. Y por eso es que hoy no solo vemos a la madre soltera sola, vemos niños criados con cédula ya de identidad, que esos niños, porque ellos no lo dejan que caminen, ellos no lo dejan tener una figura paterna, entonces o es ella o es su mamá, y qué pasa, la mamá, como ustedes dijeron, de pronto el papá de ella, que era un vagazo también, no tienen nada que enseñarle a ese muchacho. Entonces, inevitablemente esa mujer queda sola, porque el muchachito se le va, y después entonces son las deprimidas, las que odian a todos los muchachos en el barrio, porque le dieron su vida a ese niño, dejaron su marido, entonces si quieren culpar después el muchacho, por ti me quedé yo sola, no, usted se quedó sola porque usted tomó una mala decisión, en la casa la cabeza es el hombre, y cuando el hombre sabe su rol, esa mujer ve en contra de él, aquí lo hablamos en un programa, que la primera enemiga que va a ver es un hombre tiene a la mujer que duerme al lado de él, ay el niño lloró, déjeme ir a la habitación a dormir con él, él no se va a morir, usted va a estar todo bien, vuelve para su cama y se le encuerde a su marido, el muchachito se enfermó, si lo tratamos una noche, que se yo que, la ñoñería no puede irse más allá de que tú olvides tu rol de esposa, no de mujer, y eso es lo que a mucha madre le falta hoy en día, lamentablemente, ya. Aquellos hombres que ya tienen una novia, que tienen todas esas cualidades, claro que no tienen hijas, pero que vienen de una familia sin padre paterno, que el hombre puede hacer en ese caso, eso se puede curar con terapia, que tiene cuáles cualidades, me explico, un hombre que tiene una novia, que la novia se crió a un hogar sin padre, que uno puede hacer para uno irse curando en salud, es decir, la terapia funciona en esos casos, si uno puede pedir a una mujer, mira, si tú quieres que nos casemos, a terapia, porque hay un problemita y más o menos que viene contigo en el futuro. yo te voy a responder eso con una promoción, en Amazon hay un libro que se llama, y el problema es que lo escribió mi esposa, el problema es que lo escribió mi esposa, comprenlo, ese libro, comprenlo, no, no, el libro, el libro se llama, el libro trata, el libro trata, el libro trata, sobre cómo el hecho de que una madre o un padre le habla a un hijo mal del otro los afecta para siempre, hasta la fecha no hay ningún descubrimiento científico dentro de la psicología o dentro de la psiquiatría que pueda revertir ese efecto, entonces, en este caso, cuando te encuentras con una persona que ha tenido una situación familiar donde hay esa contrariedad parental donde un padre, especialmente en este caso de la madre, que casi 10 personas madres que hacen eso, le habla mal del papá o minimiza al papá o lo pone en una situación dejante que puede ser que sea su marido o ya no, pero es papá como quiera, esa muchacha ya está bañada, ya está jodida, yo te recomiendo y se la dejé a otro tú no, eso encaja en otro tema que vamos a hablar por cierto, conciencia, ahí es donde yo me pongo el personaje del dueño de este programa y vaya hacia el diablo con todos los muchachos porque verdad, tú, tú, ¿qué traes el diablo? a pagarle, saco de vaina un pendejo para que te la mande y la ponga de que hacer ejercicio de porquería y al final, después de que estén dentro de casa, ahí es que se sabe la realidad, yo le dije a un amigo mío del colegio hace dos años, nos juntamos, tenemos un choc normal de la promoción, me enseña la novia de él y lo vestí de la gana que se va a casar y una boda del diablo, ¿qué tiempo tiene la mujer con esa muchacha desde que empezamos en la universidad? tenemos tres años juntos, ¿por qué tú primero no te mudas con ella tres meses? le dije yo, y después se casan, bárbaro, yo la conozco bien porque son tres años de amores, ¿por qué tú no te mudas con ella tres meses primero? y después, bárbaro, pero si tú en tres años tú conoces bien una gente, loco, ustedes van al cine, van allí, van a la playa, van a una caballa, van por ratitos, 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 tú no estás el dientero con esa tipa, ni ella el dientero contigo, tú no la conoces en realidad, claro, ahí están de fiscalía, él viendo este programa, pidiéndome consejos y vainas, de fiscalía, porque ella le da golpe a él, y cuando él fue poner a querer, excitado con ella, la fiscal lo opresó a él, y todo lo que hemos dicho aquí, loco, Román, ¿por qué le dijiste eso? Marvin, tú, la tipa viene de un obal de funcional y te gusta, y ella dice que sí, está bien, métete con ella, y dale un lapso de tiempo de probatoria de un año, en un año tú te das cuenta si la relación va a funcionar o no va a funcionar, no va a funcionar, explícale la de énfasis, váyase al diablo con tu muchacho, yo me quiero yo primero que tú, y a mí que me importa, y me meto con la vecina, eso es loco, ¿tú entiendes? Voy a completar, voy a completar la afirmación, en una relación, un matrimonio, es un problema de deconstrucción del hombre, en un matrimonio hay temas que el hombre tiene que estar recordando y hablando temas que yo realmente entiendo, que ya no son necesarios, a mí me pasaba eso, y dije yo, ven acá, pero a mí se me olvidó quién yo era, y qué mierda de lo que uno tiene que estar con tanta vaina, no se puede, mira, espérate, para que no se vaya, para que no se vaya de ahí mismo, es para que tú veas si el problema de aquí loco es los roles, tú eres padre soltero, tú has tenido algún tipo de inconveniente con alguna pareja y tú entrando a tu vida con tus hijas, no, yo no, tú sabes por qué, porque es que el hombre inevitablemente, de manera natural, pone cada cosa en su lugar, sí, y las tuyas son hembras, uno tiene varón, ¿entiendes? que tú pudieras por protección decir, no, no, espera tu momento, mi hija primero, no es que tampoco tú vas a estar con una loca que te va a maltratar ni a malcuidar a tus hijas, pero tú la pones de una vez en su rol, usted es la mujer de esta casa, y por más grande que sean tus hijas, ustedes son mis hijas, aquí la cabeza soy yo, después de mitad ella, y después están ustedes, no, mi hija se la cabeza soy yo, no, no, por eso digo a ti, oye, que quédese la cabeza, tiene que pagar lo que yo pago, no, no, lo que te quiero decir, la cabeza soy yo, después en alguna autoridad, de los rangos, claro, claro, de lo que te quiero decir, ¿qué pasa? la mujer no es así, la mujer de una vez, quiere buscarle puesto a cada cosa, y la pone donde no va, ¿es el problema que las mujeres tienen, cuando son madres solteras? Ah, la ponía sola pregunta, alineación parental, si llamo el libro, búsquelo en Amazon, mujeres, se me acuerdo del nombre, alineación parental, mujeres, para que ustedes vean, las consecuencias, hay anécdotas, hay historias, hay de casos, que mi esposa trató, de la consecuencia, en el hijo, que usted dice que pone primero, miren, las consecuencias son nefastas, no solamente, en el matrimonio no, en los hijos, son nefastas para siempre, de usted venir, y minimizar a ese hombre, en su vida, hay dos situaciones, porque siempre van a comentar, que hay excepciones, cierto, el hombre puede ser, en casa, de padres disfuncionales, y mujeres también, es importante, que nos fijemos, cuando estamos en una relación, como ese hombre, como esta mujer, actúa contigo, en una situación, en una discusión, en un tema incómodo, porque de ahí, puede partir, tema futuro, porque no es de que, ah, tú eres de padres disfuncional, vámonos para terapia de una vez, porque siempre hay, hay, también, parámetros, en actitudes, siempre, entonces, a veces nos enfocamos, en que estamos enamorados, de que estamos chulados, ay, eso se le olvida, eso se le va a pasar, esos son parámetros, que hay que poner la atención, desde un principio, no hay pregunta, yo voy a molestar a mis parejas, siempre al principio, y si los hombres, con la mamá, de nuestros propios hijos biológicos, tenemos problemas, como será, meterse con una madre soltera, esto fue, el Ministerio de los Hombres.